Estoy, estoy, oh, a pasos de tu cuerpo Tengo ganas de ti, estoy sediento Me muero por dentro, me mata el deseo de tu cuerpo Y hoy, oh, bailando te siento Bailo enloqueciendo a solas tú y yo Y la noche cayendo, cayendo, ardiendo Entre los dos terminamos sintiendo Suerte y pasión, te pegas más me pego yo Entre los dos abrazados sintiendo Suerte y pasión, te pegas y terminamos seduciéndonos Despacio, lento, suave como el viento A solas tú y yo, paso a paso, beso a beso Y te voy notando un poco fría Te caliento y después siento Que me deseas por completo y te abrazo Te hago sentir que me deseas más que ayer Y que sin ti no seguiré, amor Y que sin ti no seguiré, amor La habitación se prende en fuego Entre los dos terminamos sintiendo Fuerte y pasión, te pegas más me pego yo Entre los dos abrazados sintiendo Fuerte y pasión, te pegas y terminamos llamándonos Y terminamos llamándonos Y terminamos llamándonos Subtitulado por Jnkoil